¿Te gustaría ganarte el último paquete gratis del Peter Toys? Pues lo único que tienes que hacer en este video es suscribirte y activar la campanita chicos Porque el día de hoy PKXD nos ha enviado un código para ganar este impresionante paquete de Peter Toys totalmente gratis chicos Así que dejen su like porque este paquete lo voy a estar regalando el día de hoy Así que sin más que decirles que comience el video ¡Suuu! ¡Hola chicos! Sean bienvenidos a un nuevo video de PKXD Yo soy Calita y antes de todo una meta de 1500 likes para próximo video chicos Y también vamos a dejar la meta de... bueno de los 1500 likes Y también chicos la meta de que me sigan nada más y nada menos que en mis redes sociales Que son TikTok, Instagram y Twitch Donde estoy haciendo directos de PKXD diarios chicos Y bueno mi canal secundario que muy pronto seguramente el lunes estaré subiendo un nuevo contenido chicos a ese canal Que creo que les va a interesar bastante a todos La cosa es que bueno nos acaban de pasar lo que vendría siendo la información chicos De que nos van a regalar un código de Peter Toys Es más, creo yo estoy totalmente seguro que a nosotros ya nos regalaron lo que vendría siendo las cosas Porque ayer estaba en el directo de Twitch y resulta que me fijé chicos que ya tenía las cosas de la familia PK Entonces quiere decir que seguramente ya las de Peter Toys ya también me las dieron chicos Así que bueno nos vamos a fijar por casualidad chicos Por ejemplo aquí está Peter Toys vamos a ver Ok esto no sé que de esto venía en lo que vendría siendo el paquete de Peter Toys La neta no lo sé Pero por ejemplo chicos tenemos por aquí el de la familia PK Que miren tenemos este que está por aquí Que la neta no sé que hace Y tenemos también el de Journey chicos que este creo que también es nuevo Este si lo vi Y tenemos también vamos a fijarnos en el de Luluka A ver Luluka guapetona que nos dieron Creo que nos dieron esta sillita Y nos dieron esto también Porque esto si lo tenía Esto también Esto también y esto también chicos Entonces literalmente Bueno ustedes me dicen que cosas son lo de los paquetes nuevos Porque la neta es que no sé que es cada cosa Pero literalmente chicos el paquete de Peter Toys trae bastantes cosas También trae ropa Que bueno vamos a ver si por casualidad nos dieron la ropa Pero chicos bueno como yo no ocupo este código Yo lo voy a estar regalando No lo necesito Entonces bueno vamos a ver que nos sale Bueno tenemos esta que es de Peter Toys A ver cual otra tenemos Tenemos Ah esta es la nueva Creo que esta es la nueva verdad Ah chicos Ah perro Esta chida Chicos esta esta chida Miren tenemos esta de Peter Toys A ver cual otra tenemos por aquí Vamos a ver Vamos a ver Creo que esta es la nueva chicos Porque esta no la tenía A ver yo me acuerdo que tenía creo que una de Peter Toys Y dos de So Por Causa Si no mal recuerdo Que son A ver Estas de So Por Causa Estos de So Por Causa Estos de Peter Toys Y creo que faltaba otra de So Por Causa Pero en esta temporada chicos Bueno en esta actualización No hicieron paquete De So Por Causa Si no solo el de Peter Toys Aquí esta lo que vendría siendo la ropa Vamos a ver el pantaloncillo A ver si nos dieron algo chido de pantaloncillo Será este No creo que sea este No lo creo Vamos a ver si hay otro Por casualidad de Peter Toys Con la coronita Vamos a ver Miren aquí esta este Aquí esta este Que este es nuevo chicos Este es el de Pues el de Journey Y al parecer no nos dieron de Peter Toys nuevo Pero weón Pero que esta pasando Tío No me dieron algo nuevo No me dieron de Peter Toys nuevo chicos Así que bueno Pero nos ponemos este Que me imagino que tal vez era el mismo Pero como yo ya lo tenia Pues chicos miren Aquí esta la ropilla De el Peter Toys Chicos cuando se va a sortear este código En el momento que me lo den chicos Según hoy pasaron la información De que nos van a regalar un código De todos los paquetes Nada mas y nada menos que A todos los creadores Y esto pues me sirve Y me beneficia Porque en realidad me da Para sacar contenido del canal chicos La palabra de hoy va a ser Paquete de mantequilla chicos Para que la vayan poniendo En el video de hoy Que por cierto Después de este video Tendran otro Que esta bastante bastante bueno también Asi que se los recomiendo Porque hay nueva casa chicos Se viene nueva casa De PKXD Un nuevo cofre Pero we Oye cuantas veces He cobrado este cofre Este cofre lo he agarrado Un monton de veces ya weon Osea impresionante chicos Que por cierto Les iba a comentar Que chicos Muy pronto Estare Seguramente el lunes Estare Replanteando Un poquito El contenido del canal Y del canal secundario El canal secundario No subo nada Literalmente Pero chicos Creo que es hora De subir videos Ahi tambien Pero no voy a subir Videos de PKXD Seguramente voy a subir Videos de stumble guys Historias de stumble guys Roleplay de stumble guys Entonces chicos La verdad es que Me entusiasma bastante Hacer ese contenido Ahi Asi que bueno Los que les gusta Ese contenido Que va a estar Bastante chido Pues bueno Lo puede hacer Y yo pues bueno Se los agradeceria Muchos chicos Que ustedes Literalmente Pues eso Que lo vayan a ver Y bueno Muchas gracias A ver Tenemos lo que vendría Siendo el cofre nuevo Tenemos A ver Esto no se activa Todavia No me das La armadura De robot Completa Todavia Weo No es posible Pero tio No nos dan chicos La armadura De robot Si soy Totalmente Si soy Soy un troll Chicos Soy un troll Porque literalmente No nos dan La armadura De robot Siño A ver Por cierto chicos Hoy ando un poco La voz mas Como tranquilita Porque es que Ayer como hice directo Entonces pues bueno Me cambia un poquito La voz chicos Porque grito mucho Cuando estoy en directo Grito mucho Entonces este bueno Espero que me entiendan Y bueno chicos Que opino del paquete De Peter Toys Por ejemplo Pues el paquete De Peter Toys Esta bien chicos La verdad que Estan bastante completos Casi todos Estan bastante completos Siento que si les falto Alguna otra cosita De mas Pero este Pues la neta Esta bastante Bastante chido Asi que bueno chicos Lo importante Es que son cosas gratis Que nos benefician A todos Y que Bueno Siempre lo digo Lo gratis Es bueno A ver que nos falta Que nos falta Nos falta Las manzanas Y nos falta La sandia Pero wey Vamos a ver Nos falta Bueno nos falta Una ronda mas de sandias Y aquí con este Terminamos lo que vendría Haciendo Esto chicos Impresionante Y ahora si nos falta Nada mas y nada menos Que lo que vendría Haciendo Este Pues bueno Esto de aqui chicos Fiumba Fiumba Eso En el paquete Pues eso Espero que Como lo digo Espero que Sea mas de un caje Pero creo que Normalmente sera De un caje Asi que chicos Recuerden ver El video completo Y mañana Pues hay directo Seguramente Y si no Pues el lunes Y hoy tienen Un segundo video Asi que chicos A verlo Asi que sin mas Que decirles Espero que les haya encantado Este video Nos vemos en la proxima Y hasta luego